Hola a todos, como se encuentran hoy, nuevamente aquí en Hogar TV, muy agradecida con el canal por la invitación y hoy vamos a trabajar bellos proyectos que pueden servirles a ustedes, que pueden desde su casa aprender un poco más y ponerlos en práctica. Vamos a ver la lista de materiales. Bueno, recuerden mi nombre es Ligia Granados, soy del Rincón de la Deco y me pueden contactar por Facebook y por Instagram con este nombre y al celular 308-85-3272. Bueno, manos a la obra. En otro programa nosotros trabajamos esta princesa africana con técnicas de vitraceta. Hoy vamos a trabajar el marco en el cual la vamos a colocar para que ya nos quede un cuadro terminado y lo podamos lucir hermosamente en alguno de nuestros espacios, en nuestros hogares o en nuestras oficinas. Primero tenemos que tener en cuenta siempre que vamos a trabajar proteger nuestra superficie. Aquí tenemos esto, pero como el marco es un poco grande, lo voy a proteger con esta bolsa para evitar que se nos manche la mesa, las maderas. Eso es importante siempre tenerlo en cuenta. Este es el marco que vamos a trabajar hoy. Sobre este vamos a colocar nuestra africana, que va a quedar así. Entonces, yo ya previamente hice algunos pasos, como fue sellar la madera, lijarla. El marco lo pinté en negro y el fondo lo trabajé con texturas. Esas texturas voy a hacer una muestra de cómo, de qué fue lo que yo hice acá. Aquí tenemos una separación porque lo trabajé como un triángulo. Esta separación va en negro, la tengo en el momento con cinta de enmascarar, luego al final la quitamos. Voy a enseñarles cómo trabajé estas texturas. Para eso utilizamos pastas texturizadoras, texturizadoras, hay varios productos similares dependiendo de las marcas que manejemos. Las aplico sobre mi superficie completamente. Entonces, con una parte le coloqué unos diseños con una hoja. Estos son moldes de caucho que se consiguen en el mercado de diferentes diseños. En este trabajé esta hoja, que son las hojas que vamos a resaltar en esta parte. Simplemente cuando yo coloco mi textura, coloco mi hoja encima y ya ella me deja un diseño de las hojas. Esto es algo muy bonito porque al final de que aunque pintemos de un solo color, podemos resaltarlas y es algo que nos hace pensar en naturaleza. Otra cosa, en este caso, como yo ya tengo acá, pues no voy a hacerlo todo completo. Si yo hice un diseño y no me gustó, simplemente mientras el texturizador no se me seque, yo puedo nuevamente removerlo y volver a trabajar otro diseño. Mientras no se seque, yo puedo hacer esto. Cuando ya se ha secado, ahí sí ya tendría que hacerse encima o lijarlo. Entonces, este es para mostrar lo que yo hice aquí. Este peine es algo muy práctico para trabajar diferentes diseños. Hice algo que no es, como dijera, parejo, sino figuras disparejas. Entonces, manejé así, 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 sí. Diferentes modelos y esto me deja un tipo de superficie. Estas son las que trabajé aquí y acá. Les quería mostrarles cómo se trabaja esta parte. Se debe dejar secar de pronto de un día para otro, según como el clima esté. También en menos horas puede estar seco, pero hasta que no esté completamente seco, no podemos continuar trabajando. Además, conviene dejarlo secar en temperatura ambiente, porque a veces la textura, si la secamos, la aceleramos el secado con secador, entonces por dentro puede quedarse húmeda, no secarse y después se quiebra. Entonces, es mejor dejarla secar con temperatura ambiente. Después de que mi textura se secó, separe, pinté aquí la parte de negro. Cuando se secó con acrílico, coloqué cinta de enmascarar y le apliqué dos capas de pintura a mi textura. Ah, otra cosa antes de aplicar la pintura blanca. Yo paso mi mano, si veo que está muy poroso, que tiene muchos como picos, entonces le pasamos una lija suave y ya después pintamos. Entonces, aquí ya vamos a darle color. Como mi africana tiene estos colores, voy a trabajar en esta parte que es clara, en este central, voy a trabajar rojo y negro. Y en estas dos partes voy a hacer combinación de verdes. Como en este lado están las hojas, con algo de verde las vamos a resaltar luego. Entonces, vamos a colocar. Recuerden siempre, antes de servir una pintura, revolverla. Porque cuando la tenemos quieta, ellos los pigmentos que llevan se asientan. Entonces, después no nos va a salir como debe ser. Esto lo vamos a trabajar con pinceles chinos. Se puede trabajar de diferentes maneras, pero lo vamos a hacer con pinceles chinos. Vamos a combinar rojo con verde. Entonces, empezamos simplemente, aplicamos el rojo. Le damos unos toquecitos de negro. No demasiado, porque pues ustedes saben que el negro tiñe mucho y después entonces nos queda muy oscuro. Estos colores también los elegí un poco porque están dentro del vestido de la africana, que tiene rojo con negro. Entonces, también es una orientación que nos da tomar colores de acá. Los verdes los tomé pensando en la naturaleza. Esta es una forma de hacer fondos un poco libre, integrando colores. En unos lados más oscuros, en otros más claros. Es preferible usar pincel por color para no contaminarlos demasiado. Le damos por aquí otros toques de negro. Preferiblemente, cuando hagamos la primera capa, se debe dejar secar completamente y trabajamos una segunda capa para reafirmar los colores, para realzarlos y nos va a quedar más bonito. Yo escogí el color rojo country. Ustedes saben que en rojo hay diferentes gamas, tonos. Escogí el rojo country que es más oscuro para que no se combine mucho con la africana. Entonces, como primera capa podemos dejarlo así. Aquí tengo mi cinta de mascarar, entonces no me va a interferir con la otra parte. ¿Si ven por qué debemos proteger nuestra área de trabajo? Aunque por detrás le apliqué negro, la última capa se la dejamos para el final por cualquier cosa que se nos honte, que se nos raye. Entonces, ahora vamos a trabajar con tonos de verde. Escogí tres verdes y algo de amarillo para darle la luz para que tampoco nos vaya a quedar tan oscuro. Cuando se seque es que resaltamos las hojas. Escogí un verde fiesta, un verde navidad, un verde óxido y un mostaza. Con estos verdes sí voy a manejar un pincel para los verdes y uno para el mostaza. Entonces, vamos a hacer esta parte en verdes. Podemos arrancar con cualquiera. Aquí entonces utilizamos un trapito y limpiamos un poco. le agregamos otro verde. Este tipo de pincel nos ayuda mucho para meternos como en las hendiduras que nos deja la textura. Miren, acá limpiamos y vamos combinando. Coloquémosle este que es más claro que también nos ayuda a dar un poco de luz. Limpiando un poco el pincel lo integramos. Si en algún punto se nos pierde mucho un color, pues podemos aplicarle nuevamente. Vamos a aplicar un toquecito de mostaza por estos lados. y lo vamos a integrar con el mismo verde. Él nos va generando diferentes tonos. El mismo hecho de fusionar las pinturas, ya vamos viendo que nos va dejando, si utilizamos tres verdes, nos van a quedar muchísimos más. Limpiando el pincel es que podemos fusionar. Igualmente cuando se seque aplicamos dos capas. Es una forma de traer la naturaleza presente. Es bonito pintar las africanas en medio de la naturaleza. Y aquí hacia arriba le vamos a dar un toque de mostaza. Ese lo voy a dejar así. Si miran, vemos varias gamas. Por acá podemos integrarle un poquito más. Y ahora vamos a hacer la otra parte. Como pueden ver, no es complicado. Es algo muy sencillo. Es una técnica para trabajar fondos de lo que queramos, de integración de colores. Algo muy bonito. Manejar diferentes gamas de colores. En el rincón de la deco pueden encontrar los talleres, diferentes técnicas que pueden aprender sobre madera. Estamos allí para atenderlos con gusto. Pueden comunicarse al 300-885-3272. Contactarme por Facebook, Taller de Pintura Decorativa, El Rincón de la Deco. O en Instagram, El Rincón de la Deco. Rincón de la Deco con K. En esta técnica lo importante es utilizar tonos oscuros o claros y alguno que le contraste ya sea para dar luz o para dar sombra. Es algo que no es parejo que, como decir, cuadriculado, sino más bien libre, pero también teniendo en cuenta el contraste de colores y de lo que vayamos a organizar. Por ejemplo, que contrasten con la africana. Aquí, limpiando el pincel podemos ir viendo donde necesitamos como integrar nuestros colores. Así, algo muy sencillo que podemos trabajarlo. Ya donde colocamos cada uno de los colores nos sirven de base para la segunda capa, que hay que esperar que se seque bien. En esta parte las hojas ya están un poco secas. Les voy a mostrar como las podemos resaltar. Pasamos por donde están las hojas. Tejillas nos van a mostrar un toque diferente sobre el rojo. ¿Por qué no trabajé esta parte que tiene hojas con verdes? Porque el borde del vestido a este lado es oscuro y si yo manejo rojo y negro aquí, pues me va a quedar muy oscura la africana. Pero es una forma de ver que yo también puedo aplicar hojas sobre otros tonos. Simplemente la resalto y me van a dar un toque especial. No siempre tienen que ser verde sobre verde. Esta es una forma de resaltarlas. Por acá tenemos otras. Aquí podemos ir viendo cómo va quedando. Entonces, vamos a esperar un momento que se nos seque. Ya enseguida volvemos para continuar con los pasos finales. Bueno, ya una vez que se seque esta primera capa, entonces aplicamos una segunda capa. Aunque aparentemente se vea bonito, sí conviene para que el trabajo quede mucho mejor porque quedan parches. Una vez que apliquen esa segunda capa, pues ya quitan la cinta. Esta cinta se quita y es donde debemos mirar si de pronto tenemos que hacer correcciones del negro, nos falta algún detallito. Por ejemplo, por ejemplo acá, si ustedes miran, quedaron algunos parches blancos de la textura. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? La franja negra, volverla a pintar. Pero conviene pintarla cuando ya se nos seque bien por si queremos cubrir con cinta de mascarada. Si lo podemos hacer a pulso, lo hacemos a pulso. Pero entonces sería la forma como nos queda. Ya ustedes en casa pueden corregir esta parte, que nos quede bien negro y quedaría nuestro proyecto. Esto se pega, luego el espaldar se pega acá con colbón madera. Para que quede bien firme. Nuestra africana, como tiene un vestido que no termina con piernas, sino como en el borde del vestido, queda más bonito pegarla sobre el borde. La pegamos también con colbón madera. Otra opción es ponerle unos tacos debajo para que nos quede más levantada, pero en este caso la va a colocar así. De esta manera nos quedaría ya nuestro proyecto completo. Una princesa africana en técnicas de vitra zeta y un marco con texturas e integración de colores hechos con pinceles chinos. Algo muy sencillo, muy práctico, que ustedes en sus hogares también lo pueden hacer. Y que si requieren proyectos de este estilo me pueden contactar conmigo, los pueden encontrar. También bienvenidos a nuestros talleres y en productos que ustedes necesiten. No olviden que mi nombre es Ligia Granados, El Rincón de la DECO. Pueden contactarme por Facebook, por Instagram y al celular 308 85 32 72. Muchas gracias y esperamos que estos proyectos les enseñen y les ayuden a hacer muchas cosas desde casa. Gracias por ver el video.